¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, si hablamos de perros inteligentes, el Golden Retriever es uno de los perros que han ocupado los primeros puestos, además es un perro muy amigable y cariñoso, bueno, así se ha dado a conocer por mucho tiempo, y es que si yo te preguntara cuál perro crees que sea más agresivo entre un Dogo argentino y un Golden Retriever, ¿cuál me dirías? Posiblemente sea el Dogo el que elijas, sin embargo, quiero dar a conocer algunos puntos antes de llegar a lo más importante, el Golden Retriever es una raza que se ha popularizado por el hecho de que son perros hermosos que no causan temor alguno, pueden ser muy amigables y sociales, sin embargo, esto es en la mayoría de veces con las personas y cuando se encuentran en un ambiente social desde pequeños, porque ha trabajado con personas desde cachorros de acuerdo a su adiestramiento, pero hay una parte que podría olvidarse y es aquella muy importante, sobre convivir con otros perros y adiestrarlos para que no reaccionen cuando se encuentren con otros, por más inteligentes que sean, si no están lo correctamente adiestrados, pueden resultar agresivos, intimidantes contra otros perros, este video no es un versus como los demás, aún así quiero comparar algunos puntos entre ambas razas, el Golden es un perro que en su etapa adulta puede llegar a pesar hasta 45 kilos, al ser un perro muy seguro e inteligente, necesita de constante actividad física y más, estimular su inteligencia, los trabajos para los cuales ha sido ocupado es como perro lazarillo, en donde la mayoría de veces se le ha visto como guía, pero también se le ha usado como perro rastreador y en lugares donde es originario como un perro cazador, labor que desarrollan de maravilla, el video lo hice especialmente porque quise mencionar al dogo argentino en comparación de un Golden y es que desde luego que son dos razas muy diferentes, uno es originario de Argentina y el otro de Escocia, lo importante acá es que muchos considerarían al dogo como un perro peligroso e intimidante al que nadie se le puede acercar y estoy seguro que el Golden lo consideran como un perro manso y dócil, una raza que no hace nada simplemente por su apariencia, pero poco se ha hablado de aquellos perros que consideran así, podría decirse que no hacen nada por ser simplemente de su raza y que los suelen tener sueltos cuando los sacan a pasear o simplemente los sacan de casa, a veces no basta que se considere como un buen perro para que realmente lo sea, porque puede ser educado y de un cierto modo con las personas, pero puede ser dominante contra otros perros cuando no se dan cuenta, si por otra parte mencionamos al dogo muchos lo consideran como uno de los perros más fuertes del mundo, no solo en su país sino que se cree que no tiene rival, es una raza que desciende directamente del perro de pelea cordobés, una raza que era especializada para las peleas, pero que hoy en día ya está extinto, el dogo sin embargo tiene un potencial muy alto de ser un perro muy seguro e intimidante en ocasiones, pues en algunos lugares desarrolla el trabajo de cazador, esto le ha dado gran experiencia en ataques y poder mantener un nivel alto de resistencia enfrentándose por ejemplo contra jabalís, es el caso del vídeo que quiero comentar especialmente con estas dos razas, House of Dogos es una cuenta en Instagram que me llamó mucho la atención, su principal raza es Dogo Argentino y Doberman, en un vídeo se muestra cómo sale a pasear con su gran Dogo Argentino y una más pequeña, se puede apreciar como un perro de raza Golden aparece de la nada y de inmediato se acerca a dónde están los dos perros, aquí te dejo el vídeo. A la mierda, a la mierda, a la mierda, ¿de quién es ese Golden? a la mierda, ¿de quién es ese Golden? Todo lo que dice esta chica en el video es muy cierto y hay que tener en cuenta lo bien adiestrado que está el dogo, ha hecho una gran labor, pero también es cierto que el dogo en ningún momento quiso intimidar ni mucho menos dominar porque no se le ha enseñado eso, si el dogo hubiera atacado en cuanto notó las intenciones del Golden, las consecuencias y el resultado hubieran sido muy distintos, pues como puedes ver es un dogo adulto muy bien adiestrado que en ningún momento buscó problema, déjame en los comentarios tú que opinas, déjame en los comentarios tú que opinas y cuál resultado hubiera sido si el dogo hubiera reaccionado diferente, si el video te gustó no olvides suscribirte, dejar tu like y visitar la cuenta de la dueña de estos dogos. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!